De mis ojos están brotando llantos A mis años estoy enamorado Tengo el pelo completamente blanco Pero voy a sacar juventud de mi pasado Y te voy a enseñar a querer Porque tú me has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo Sigo De mis labios Están brotando sangre Mi derrota La tengo Sepultada Hoy me entrego En tus brazos Como en nadie Porque sé que mi amor Sin tu amor No vale nada Y te voy a enseñar a querer Porque tú me has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo Música 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 Música